Tuvimos la primera reunión con el Ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, donde estuvo el personal policial y desde el servicio penitenciario, y se charló, se empezaron a charlar algunos temas, que vamos a seguirlo profundizando en otras reuniones. ¿Se habló de la jerarquización de la policía en esta negociación paritaria? Siempre se viene hablando de la jerarquización de la policía, es muy importante la jerarquización de la policía y del servicio penitenciario. Debemos reconocer y saber que hasta hace muy poco, o este año, o con esta gestión, recién se está conociendo lo que es el servicio penitenciario, el personal del servicio penitenciario. Antes se pensaba que era de la misma fuerza, de la misma policía, o no se lo consideraba y no se lo tenía en cuenta. Entonces la jerarquización es muy importante, y en todo trabajo creo que la jerarquización es muy importante y la valorización de las personas, del ser humano como trabajador, respetarlo, valorizarlo y jerarquizarlo y jerarquizar el trabajo, en todos los trabajos. Y en la policía también, sobre todo, porque exponen su vida, exponen su cuerpo, en cada accionario. Y la policía, como el servicio penitenciario, está en todo. La policía, por ejemplo, los otros días se desbordó un río y anegó una ruta, el que estaba cortando la ruta para que no haya inconvenientes, es el personal policial. Es decir, bajo la lluvia estaba el personal policial cortando. Si hay algún accidente de tránsito, está el personal policial. Entonces la jerarquización se habló siempre, y esto fue una política, uno de los pilares esenciales de la política en seguridad del gobernador Osvaldo Jaldo, de la jerarquización del personal policial y del personal del servicio penitenciario. Si bien en estas mesas de diálogo predomina lo que es la cuestión de sueldos, ¿se habla también de otros puntos como ser, por ejemplo, los ascensos? ¿Se habrá en esta culminación del año? No, no se habló de ascenso en esta reunión. Los ascensos ya serán para el año que viene, ya nos queda muy poco para cerrar este año, más se habló de los operativos que vamos a realizar, de la tarea que se viene realizando y de los movimientos que tenemos dentro de lo que es el mapa del delito y de lo que tenemos que cubrir, lo que es diciembre, enero y febrero, que hay muchos movimientos. La población tucumana muchas veces, por decirlo así, la población tucumana crece, digamos, es decir, la gente que va a tener tucumano crece porque recibimos muchos turistas, por suerte recibimos muchos turistas, como ser Tafi del Valle, El Mollar, San Javier, Raco, por nombrar algunos, ¿no? Y los mismos tucumanos que se quedan también salen hacia ciertos lugares por el calor. Entonces son operativos que hay que realizarlo, hay que marcar la presencia, hay que seguir marcando presencia y, por el tiempo,